¡Suscríbete! No, mi amor, espérate, no me jajate. Hay que llevárselo rápido para los pintados, ¿verdad, ese muchacho? ¿Y tú estabas? ¿Cómo fue la policía? Estás pálido, está pálido, pálido, pálido. Me dio mucha sangre. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sácalo, sácalo. ¿Cómo es que se llama? ¿Ensio? ¿Ensio? ¿Qué hizo Monero Martínez? Martínez, amigo. ¿Qué hizo Monero Martínez? Los guayos no nos mandó acá. No, 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 no. no hay nada no hay nada no hay nada voy 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 no quiero a nadie espera vamos cierra cierra sal 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 si pin bueno mal el no el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!